chicos hola muy buenas noches en primer lugar quiero pedirles disculpas por tener que hacerle mi presentación a través de este vídeo pero ha sido motivo a que la doctora no me pidió no me permitió poder trasladarme hacia la universidad en el día de hoy también quiero agradecer de primer plano a la profesora por permitirme poder hacer este vídeo por esta y poder mandar mi tarea por esta vía así no afectará el grupo en la ponencia que teníamos para el día de hoy en un tema tan importante como el que estamos tratando yo voy a iniciar la parte de nuestra presentación el cual vamos a tratar el tema de la gestión de las relaciones públicas estaremos haciendo un análisis de la unidad número 4 el cual el tema fundamental será la imagen como fin de las relaciones públicas este grupo está compuesto por cuatro participantes el primero es no días rafael frías francisco martes y una servidora ana y noa porque este tema yo digo que es importante que es interesante porque estamos con dándole continuidad a lo que es la parte de la imagen estamos dando continuidad al proceso de lo que implica en sí las relaciones públicas como ente como como enlace de las relaciones públicas a nivel de empresa a nivel de producto o en este caso de personas tenemos bien claro que la imagen y como fin de las relaciones públicas es la función de que se estaría empleando la gestión de la imagen pública de las empresas instituciones y personas la cual actualmente se ha convertido en uno de los escenarios más importantes y estratégicos de las relaciones públicas porque digo esto porque le está permitiendo este le está llevando a la persona ir de la mano con el manejo de una imagen estuvimos hablando la semana pasada de un tema muy importante que era el manejo y el mantenimiento de la imagen como las personas te ven y obviamente que tú estás proyectando de esto entonces al nosotros enlazar la parte de la imagen como como punto fundamental a través de las relaciones públicas o dentro de las relaciones públicas entonces nosotros como relacionista público nos damos cuenta que si no sabemos mantener una imagen dígase que no necesariamente es la parte física sino la que estamos vendiendo como empresa sino la que estamos vendiendo como producto como marca entonces tenemos que llevar de la par lo que nosotros queremos mantener en el aire en el mercado en este caso pues lo que nosotros necesitamos vender tenemos considerablemente y la parte que sería lo que es la gestión de la imagen de hoy o sea lo que lo que nos engloba a nosotros como relacionista público lo que engloba exactamente las relaciones públicas como marco directo de la imagen entonces diríamos en esta parte que esto se estaría pues que estaría siendo considerado como un proceso dinámico ya que se estaría pues analizando dentro de la parte transversal que estaría abarcando las fases de investigación planeación ejecución control de objetivos estaría pues analizando las estrategias y tácticas y esto son o lógicamente sería con el fin de de manejar un público externo de manejar un público interno que obviamente esto le permita pues crear percepciones y cuáles serían esas percepciones la que nosotros estamos dando a conocer hablamos hablábamos de como la gente no miraba y como nosotros queríamos que las personas nos dieran entender sí o no nos dieran a conocer entonces esta parte de la gestión de la imagen de hoy es amplia es clara porque en realidad nos estaría colocando un marco estratégico como nosotros somos relacionistas públicos para que sepamos bien enlazar la parte de las instituciones la parte de las empresas las partes de las personas y obviamente el cliente que aunque sean personas pues sería el cliente que estaríamos pues dirigiendo para mantener una imagen para mantener un perfil para que esto de una manera u otra su empresa o su institución sea una más sostenible sea mucho más competitiva y eso lo hacemos a raíz del manejo del buen manejo que tengamos con una gestión de imagen si nosotros no logramos tener esta gestión de imagen entonces lógicamente vamos a tener una disparidad en cuanto a lo que nosotros queremos como relacionista público y lo que nosotros pues queremos llevar a nuestros clientes en el caso de que de que estemos pues tratando una institución o una empresa y en el caso de que no estaríamos trabajando nosotros mismos como como persona como perfil que eso se pudiera manejar y darse en muchos aspectos ahora bien hay que analizar bastante claro de que en el caso de que en el caso de la imagen pública de la empresa este sería pues como el englobe fundamental del tema que en sí estamos tratando ya que esto nos permite gestionar la imagen pública esto nos permite elaborar la imagen que nosotros queremos proyectar para las empresas y también pues nos muestra también otro tipo de perspectiva la cual nos va a consolidar cuál sería la notoriedad positiva y el posicionamiento que nosotros estaríamos pues creando para hacer un buen cuidado de imagen corporativa y en el mismo estaríamos analizando cuál sería la parte de la participación que estaríamos logrando de que se mantenga en el mercado pero hay que tomar mucho en cuenta de que todo esto va a depender en gran medida de la capacidad y la creatividad con el talento humano que se estén planificando o llevando a cabo algunas ejecuciones estratégicas ojo con esto sería demasiado importante tú tomar en cuenta cómo tú vas a mostrar esa capacidad como tú vas a enlazar este ese espacio ese o esa estrategia como estratega público para tú lograr de que esa empresa tenga una mayor notoriedad y obviamente acuérdate que tú como como relación está público estás creando o manejando esa imagen pública de esa empresa de esa empresa perdón entonces para eso tú tienes que tener un buen talento es lo primero saberlo desarrollar y dentro de ello pues lograr tener unas relaciones que te permita planificar que te permita pues ejecutar y controlar los estímulos recordamos lo que son los estímulos entonces que habrá en este sistema pues nosotros tenemos la parte de que ya tenemos una audiencia estratégica ya tenemos las organizaciones interactuadas de manera frecuente entonces esto no va a nosotros permitir a lograr cautivar y tener mayor alcance de la empresa de la institución de lo que nosotros estamos manejando recordemos que la imagen pública de la empresa estará conforme al talento estará conforme a lo que nosotros podamos saber elaborar podamos crear buenas estrategias para que esa empresa pueda tener una notoriedad recordemos que en algunos de los casos pues también esa empresa puede tener una imagen dígase a nivel perspectivo en negativo o positivo entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos presentándole a nuestro público que es la parte que nosotros como relacionista público nos interesaría mantener ahí otro punto muy importante que es la parte de la gestión estratégica de la imagen pública a partir de aquí se iniciaría o se estaría elaborando la la gestión estratégica de la imagen pública porque digo esto porque el profesional de las relaciones públicas tendrá que ser capaz de asesorar que era lo que le estaba mencionando ahora mismo tendrá que ser capaz de asesorar de persuadir a los directivos de las empresas a los ejecutivos para que éstos logren interiorizar la imagen que en sí tú le quieres proyectar la imagen que tú le quieres vender para que su negocio para que su empresa tenga los resultados que ellos en sí están esperando y para eso pues tú tienes que tener una coherencia tú tienes que tener un mayor discernimiento tienes que tener una muy buena preparación para que se entienda lo que se hace lo que se dice y obviamente lo que se aparenta y se comunica o sea que sería un englobe de cuatro aspectos en el cual tú tendrías que analizar esos cuatro puntos lo que tú estás diciendo lo que tú estás proyectando lo que la gente está mirando lo que aparenta y lo que tú comunicas sea que tienes que tener un enlace con esos cuatro puntos y a raíz de eso pues tú lograrás con tener una mayor consolidación en el aspecto de la estrategia de imagen pública que tú estás creando como relacionista público hay que tomar mucho en cuenta este punto porque entiendo de que es uno de los más de lo que más te conectan con el tema nosotros obviamente que necesitamos ser mayores estrategas para crear pues mayores estrategias dentro de esa empresa que nosotros queremos pues que sea nuestro posible o sea nuestro cliente hay que recordar algo mencionábamos en el tema anterior de que la imagen es una percepción lo que nosotros vemos lo que las demás personas ven entonces hay varios estudios que estarían que están analizando lo que en sí es la imagen pero para esto el relacionista público debe saber en cuenta de venta o tomar mucho en cuenta lo que mencioné anteriormente de que la imagen puede ser diferenciado puede ser o puede verse afectada por mala calidad puede ser por los productos o servicios que están proporcionando la empresa por la poca calificación que que tienen a través de sus empleados la misma deficiencia de la comunicación y también obviamente por la poca profesionalidad que se le está dispersando a través del mismo relacionista público que tienen dentro de la empresa pero sobre este aspecto es necesario tomar en cuenta de que cuando se menciona una empresa una institución una persona esto debe incidir en la percepción de sus públicos que el público vea lo que nosotros estamos proyectando y que esa proyección sea la que permanezca en el público que no sea lo que nosotros queremos vender pero no lo que ellos quieren comprar o sea hay que tomar tener muy claro esta parte si tú como relacionista público no puedes discernir entre lo que quiere tu cliente y lo que tú puedes venderle entonces no tendría ninguna congruencia lo que tú le estarías vendiendo ojo con esta parte porque estaría siendo una parte evidente de que su negocio no estaría en las manos correctas por otro lado el libro en el análisis que nosotros estábamos creando pues tiene un análisis de caso este análisis de caso es para nosotros bastante conocido en el caso de por ejemplo estuvimos tratando la semana pasada lo que era la imagen que proyecta Disneylandia en este caso pues estamos tratando la casa de casa de campo haciendo un análisis de una imagen de seguridad agrietada porque digo una imagen de seguridad agrietado porque todo el mundo conoce el lujoso complejo turístico de casa de campo el cual fue creado en el 1980 es una de las partes que está en la costa suroeste de la provincia de la romana en la república dominicana y obviamente esta es la parte bonita de casa de campo el cual ellos han tratado de mantener su imagen de mantener pues lo de lo que desde hace muchos años le han forma le han forjado o sea analizando esos puntos casa de campo ha contribuido ha permitido de que sus alrededores se conviertan en en una zona de transitar literal porque han abierto las puertas de que muchos autobuses puedan estar pasando por ahí no solamente de transporte sino más bien para que visualicen lo que ellos venden la imagen que ellos tienen la imagen que ha creado porque casa de campo es casa de campo o sea quienes no conocen casa de campo quienes tal vez no han pasado un fin de semana en casa de campo entonces era lo mismo que tratábamos en el aspecto de Disneylandia Disneylandia pues creó un nombre, Disneylandia creó una figura, Disneylandia creó una imagen entonces en este mismo caso pues hacemos alusión a la imagen que ha creado desde el 1980 hasta la fecha casa de campo donde pues ha tenido un buen relacionista público que algunos asuntos que dígase casos que se han podido escenificar dentro de las instalaciones pues han sabido manejarla al público han podido hablarla de una manera llana pues que no se tergiverse a la hora de llegar al público entonces eso sería fundamental el saber comunicar a la hora indicada porque hay muchas empresas que de una manera clara pues le sucede algo a su empresa y lo que hace es que se callan entonces casa de campo tiene esa parte abre las puertas para que conozcan y sepan que hay en realidad dentro de sus instalaciones y eso es algo que le ha dado el mérito, eso es algo que le ha permitido a ellos ser lo que son y obviamente mantenerse en el sitial en el cual ellos están muy buenos, muy buenos este caso que analiza el autor Gordoy para nosotros hacer una similitud de lo que es la, de los que son los diferentes casos en el aspecto de las relaciones públicas el saber analizar y el ponerte y mantenerte dentro de una palestra es muy importante pero obviamente saber cómo mantenerse cómo mantenerse positivamente porque mencionamos anteriormente de que una imagen puede dar la percepción negativa y eso no le conviene a la empresa ahora bien, dentro de los tipos de imagen se estarían diferenciando o se estarían proyectando tres directamente lo mencioné al principio donde sería la empresa, la institución o la persona esos serían los tipos de imagen que nosotros estaríamos proyectando ahora bien, esta imagen, esta imagen pues nosotros tendríamos que lograr crear una sumatoria de atributos para que estos no nos permitan estar dentro de lo tangible lo tocable o lo intangible, lo que está afuera, lo externo entonces, para que esto logre tener una diferenciación entre la parte de una empresa, una institución o una persona hay que crear una marca particular para esto ¿y por qué digo una marca particular? porque tú no puedes ponerle a todas las empresas lo mismo tú no puedes, porque si no serían las mismas empresas entonces hay que crear un sello particular para cada empresa y para eso están los tipos de imagen para eso están los enlaces que te permiten a ti tú crear un tipo de imagen en esta parte también es fundamental la parte del talento humano el mercadeo, como tú puedes manejar esas relaciones públicas la cual pues te permitirán crear esas estrategias posibles para tú crear o poder diseñar una buena audiencia cautivar una buena audiencia para que la empresa o los directivos en sí perciban una imagen más profesional más acorde a lo que ellos andan buscando y para eso pues será muy necesario tú saber enlazar de hecho hay varios autores que analizan de que existen cuatro tipos de imagen que serían el referente por la cual se estarían analizando o englosando en sí el tipo de imagen mencionamos la parte de la empresa, la institución o la persona o producto en este caso estaríamos hablando de la imagen objetiva que sería aquella que la entidad sería la identidad real de la empresa dígase lo que pueda darse a conocer a estudiarse dentro de sus rasgos, de sus componentes y esta estaría formada por lo que es y por lo que hace ojo con esto, imagen objetiva estaría formada por lo que es y por lo que hace o sea, sería la identidad real de la empresa que con esto nosotros estaríamos enlazando un tipo de imagen empresarial ¿verdad que sí? entonces tenemos la imagen prospectiva que esta consiste en que la empresa pretende ser la forma de cómo le gustaría que fueran percibida por su público en definitiva pues constituiría el objetivo de alcanzar y corresponde en parte a su misión como empresa imagen prospectiva sería la parte que se está creando con la misión con que esa empresa fue creada el objetivo de esa empresa entonces es muy necesario nosotros conocer estos cuatro aspectos que unos cuantos autores analizan como los tipos de imagen pública entonces también estaría la imagen subjetiva esta estaría situada en el interior de la empresa y constituiría lo que se estaría percibiendo por sus propios componentes dígase, los accionistas, los directores y los mismos empleados ¿por qué? porque acuérdense que a veces la mayor receptividad que tiene una empresa es los empleados como los empleados hablan de ti como tus directivos hablan de tu empresa entonces la mayor relación pública la hacen los empleados por lo bien o lo mal que pueden ser tratados en ellos entonces este punto entiendo que es muy importante y la imagen pública la imagen pública la imagen pública ya que es cada uno de los grupos sociales tienen un público o tienen una empresa entonces esta estaría relacionado con diferentes públicos dígase perfectamente que sean factible a que cada uno de ellos pueda tener una imagen propia que difiera de lo que tienen los demás eso fue lo que mencioné hace 5 segundos tú no puedes darle como relacionista público lo mismo a cada empresa tienes que crear un perfil para cada uno entonces ¿cómo se hace eso? de la manera más llana pues teniendo una imagen pública para cada uno de ellos creando una nueva estrategia y no utilizando los mismos mecanismos de una para la otra sin embargo el autor dentro de su libro imagen pública analiza que dentro de los tipos de imagen los dos fundamentales que no lo tratan los demás autores serían la imagen personal ¿por qué la imagen personal? porque esa sería la percepción que el individuo tendría sobre su grupo el objetivo que estaría mediante la cual se le estaría otorgando una identidad el autor es muy enfático en esta parte porque más adelante él analiza la importancia de la imagen personal del cuidado personal de la percepción dentro de la imagen personal entonces sería un enlace bastante importante muy de hecho muy muy necesario porque nosotros como relacionista público si no manejamos estos tipos de imagen pues entonces estaríamos fritos y por último Víctor Godoy Gordoy entiende de que la imagen sería uno de sus puntos fundamentales la imagen institucional ya que esta será la percepción que tendrá sobre la persona la moral que tenga su grupo de objetivo y obviamente mediante el cual este le otorgará una identidad óigase bien imagen institucional eso será la percepción clara con la que el grupo de personas tengan sobre su alrededor el cual le otorgará una verdadera identidad lo que la gente esté mirando por eso estaría en la imagen institucional lo que la gente estaría proyectando a través de este de este punto del tipo de imagen o sea que varios actores autores pues confieren la parte de que hay cuatro aspectos fundamentales de los tipos de imagen sin embargo Godoy asegura de que los dos de que la imagen personal y la imagen institucional serían la fundamental para ser analizado como como una parte de como el tipo de empresa que pudiese ser manejado como relacionistas públicos de hecho en esta parte él es muy enfático en la parte de la imagen personal ya que él entiende de que a raíz de aquí el segmento importante de personas que deciden o actúan opinan o enjuician a partir de la percepción escuchemos que en todo mencionamos la parte de la percepción este sería fundamental para poder definir la lo que sería una o proyectar una imagen pública positiva mencionábamos más adelante de cuál sería la forma de como muchas personas pues podían proyectar o percibir la imagen pública de la empresa puede ser negativa o positiva entonces por eso Gordoy afirma de que es muy necesario la parte de manejar la imagen personal porque es él como los demás la van a proyectar y como las demás la van a percibir de manera positiva que obviamente a ti como dueño de empresa es lo que te interesa entonces ahí estaría en punto de que estarían manejándose términos generales dentro de de la imagen pública la cual sería un medio para contribuir a lograr determinados objetivos otro sería forma o manera en el cual somos percibidos por los demás basándose en lo que en lo que han visto y sentido de nosotros o con esto en lo que las demás instituciones las demás personas ven de nosotros como empresa y por último la estrategia para construir la credibilidad y ganarnos la confianza si nosotros no tenemos una buena estrategia que marque una tendencia que marque una credibilidad ante el público pues entonces no vamos a tener como ganarnos su confianza no vamos a tener como marcar un punto positivo en lo que nosotros queremos proyectar y por último también el autor menciona importantes puntos donde él relaciona la imagen pública personal la cual está siempre sería la que estaría la que sería gestionada adecuadamente la cual estaría pues facilitando logros objetivos generales pero todo esto sería bajo un solo análisis el cual sería creado a corto mediano o largo plazo si nosotros no tenemos la capacidad de crear unos objetivos generales el cual nos permita crear unas estrategias específicas alcanzable a corto mediano o largo plazo pues entonces no tendríamos como aprovechar muchísimas oportunidades que se nos abrirían las puertas para nuestra empresa o para la empresa que estamos laborando para la empresa que estamos construyendo tampoco tendríamos la factibilidad de generar credibilidad para ganar confianza que fue lo que dije anteriormente tampoco tendríamos la posibilidad de alcanzar propósitos coyunturales el cual nos permita facilitar la concretización del proyecto de vida ni mucho menos facilitar alianzas y vínculos sostenibles con otras personas y organizaciones entendemos que desde un principio por eso le mencioné lo importante que era tocar estos temas lo importante que era analizar la imagen pública a nivel empresarial a nivel institucional porque nosotros como relacionistas públicos pues tenemos que tomar y conocer cada uno de estos puntos y obviamente que no se estaría llevando eso dice gordoy que una de las partes que más facilita se le facilitaría a uno como relacionista público conocer y poder manejar el perfil sería la autoestima la actitud las decisiones el comportamiento la comunicación la apariencia el liderazgo la inteligencia emocional emocional y la inteligencia y la inteligencia social la profesora la semana pasada hablaba muy claro y muy importante este tema de la inteligencia emocional como tu saber manejar diferentes crisis diferentes casos con inteligencia emocional y por eso pues el autor nos deja bastante claro aquí yo entiendo que este tema ha sido muy importante el cual ha dejado un mensaje claro positivo a nosotros como relacionista público y es conoce conocete a ti primeramente conoce tu imagen para que sepas que tú le vas a vender a la gente conocete a ti para que sepas que le vas a llevar crea en ti para que los demás crean en ti crea buenas estrategias para ti para que los demás entiendan esas estrategias que tú has creado para ellos así es que esta sería la parte de mi ponencia correspondiente al día de hoy nuevamente agradecido por el apoyo que me han dado de poder permitirme mandar mi participación por esta vía de verdad que quise estar presente con todos ustedes pero no me fue permitido por lo que ya le mencioné anteriormente por mi estado de salud gracias infinita facilitadora por usted permitirme llegar y no perderme la parte de la de mi participación por esta vía seguiremos con la segunda parte de este tema el cual sería la percepción insumo básico de la imagen que sería continuada por mi compañera rafaela frías que es la que sigue en la segunda parte de la ponencia muchísimas gracias una vez más y estaré pendiente de la clase de todo lo que esté pasando hoy aunque sea por mensajitos se les quiere un millón y gracias mil nuevamente por el apoyo adiós